Gracias, Güellín. Buenas tardes. Gobierno garantiza abastecimiento de carnes de cerdo y de pollo por época navideña. Robinson Durán, coordinador de los voceros autorizados del gobierno de la provincia de Espaillat, informó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader da prioridad a la seguridad alimentaria. Carne de pollo, que son las carnes más consumidas en la República Dominicana, pero también garantías de que el Instituto de Estabilización de Precios Inespre tendrá un abastecimiento adecuado como cada año para poner sus productos a bajos precios a disposición de la población para que tengan garantizada lo que es la cena de Navidad del fin de año y de seguro la población podrá contar y en los próximos días habrá un anuncio de parte del gobierno dominicano. Esa es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con nuestro compañero Joanel Zavala a San Cristóbal. Buenas tardes.